Ni autoritarios ni permisivos, siempre es bueno encontrar un equilibrio en la paternidad y los padres democráticos hacen gran esfuerzo por conseguirlo si se ejecuta enfocadamente. Lo más importante es no llevar la crianza a niveles extremos, ya que ésta causaría gran infelicidad en los hijos, crecerán con falta de autoestima e inseguros. Bienvenido a un nuevo capítulo de Padres Preparados. Sean muy bienvenidos a este nuevo programa, Padres Preparados. Qué hermoso privilegio tenemos nosotros al ser padres, ¿no lo siente usted así? Es bellísimo, pero también tiene tanta responsabilidad. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que están escuchando o viendo este programa y por las 38 estaciones de radio, Señal 3 TV Digital. Los que están viendo por YouTube también sean muy bienvenidos. Entendiendo que al educarnos, educamos a nuestros hijos de la mejor manera. Que Dios pueda realmente ayudarnos hoy día. Pero este programa es un poco más alegre. Hemos estado analizando los estilos de paternidad durante los programas anteriores y la verdad que hemos analizado el estilo de paternidad autoritario. Padres con mucho control, pero muy poco apoyo. El estilo, el estilo negligente. Padres con muy bajo control y muy bajo apoyo, cariño, ternura. Muy triste, ¿no? Ese estilo de paternidad. Y también los padres permisivos, que son la generalidad de los padres de la vida actual, ¿no? Estos padres tienen mucho amor, mucho apoyo, mucha dedicación. Sin embargo, ellos tienen muy pocas reglas, normas, la obediencia es muy baja de parte de los hijos. Pero ahora nos vamos a enfocar en el estilo de paternidad ideal. Y la pregunta de hoy es, padres democráticos, ¿es el mejor método? Definitivamente sí es el mejor método. ¿En qué consiste la paternidad en este estilo? Estos padres, esto es interesante porque el término democrático no tiene nada que ver con poder, con poner las decisiones parentales a votación, ¿ah? No tiene que ver con eso. Este estilo no se hace referencia al abandono de las exigencias. Los padres democráticos tienen un alto nivel de apoyo, mucho amor, mucha ternura, mucha contención, cuidado, protección. Están conectados con sus hijos, pero a la vez tienen un alto nivel de control. Por lo tanto, ellos ponen límites, ellos instan a sus hijos a tener hábitos en diferentes áreas, ellos ponen reglas, hay normas, hay estructura dentro del hogar, lo que hace que sea un equilibrio. Por lo tanto, entre amor y firmeza. La combinación perfecta en la crianza, en las situaciones críticas, en los conflictos. Amor, firmeza, amor, firmeza. Y la verdad que estos padres, ¿cuáles son las características de estos padres? Vamos a empezar a analizarlas. Primero, ellos son padres cálidos, tremendamente afectuosos, sin embargo, firmes. Estos papás son cariñosos, hacen cariño, se preocupan, son tiernos, escuchan, contienen, pero cuando hay que ser firmes para cumplir ciertas normas, indicaciones, son firmes. Cuando ellos dicen una cosa, la cumplen. Cuando prometen que esto va a suceder, lo cumplen. Eso hacen los padres democráticos. Estos padres les dedican tiempo a sus hijos. ¿Por qué? Porque la diferencia está que estos padres están centrados en la crianza. Entienden que esta etapa temporal, que es la etapa que los hijos están en el hogar y están con ellos, va a pasar. Por lo tanto, esta etapa, especialmente desde que nacen hasta los siete años, donde ellos forman el carácter, estos padres están dedicados a sus hijos. Muy alerta a cuidar sus sentidos, a ver las avenidas del alma, a concientizarlos de su vida espiritual, les hacen culto, son papás dedicados a sus hijos, los llevan a la iglesia, los llevan a la escuela sabática, les tienen su folleto. Son papás que se dan cuenta que la prioridad es que su hijo esté cerca de Jesús. Esto es muy bello. Yo, la verdad, yo ya pasé la etapa de crianza con respecto a esto y la verdad, ahora ya quizás de afuera veo papás que llevan a su hijo a coro, los llevan a club de conquistadores, club de aventureros. Están allí, que cualquier actividad, paseo de la iglesia, sus hijos participan porque ellos dimensionan como padres la importancia de que sus hijos estén involucrados en las actividades espirituales. Por lo tanto, son padres totalmente conectados y dimensionan las implicancias eternas que tienen que ellos dediquen el tiempo, que lleven a sus hijos para allá, para acá, para allá. En lo espiritual es lo máximo. Padres, yo les aplaudiría ahora a todos los padres que priorizan a sus hijos y especialmente priorizan el aspecto espiritual. Estos padres enseñan a razonar. Miren, con respecto a enseñar a razonar, requiere tiempo. A una alumna ayer estaba tratando esta temática con mis alumnos, yo hago clases en la universidad y estaba hablando de los estilos de paternidad y yo les preguntaba a mis alumnos qué es enseñar a razonar. Y una alumna que es mamá me dijo, mire, a mi hijo le gusta subirse a los sillones y saltar y no me gusta a mí, le decía ella. Entonces yo tengo que decirle, deja de saltar, te puedes caer, te puedes golpear y aparte dañas el sillón, no lo hagas, en fin. Entonces ella me decía, yo le pregunté, ¿cuánto tiempo demoras en eso? Yo me decía, como dos minutos demoro en tomarlo, en bajarlo, en abrazarlo, en decir, mira, saltemos acá. Me decía, nos explicaba a sus compañeros y a mí lo que demora con un hijo que tiene de tres años. Y claro, dos minutos es más o menos enseñar a los hijos en la constante. Hijo, no, esto no te hace bien. Mira, fíjate que si tú lo haces así va a ser mejor. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Eso es enseñar a razonar, ¿no es cierto? Sin embargo, padres, díganme no, cuando van creciendo, estos tiempos de razonar son mucho más largos, especialmente con un adolescente, porque el razonar con un adolescente no es tan solo sentarnos a sermonearlo, porque lo más probable es que empiecen a ponernos esos ojos así como, ya empezó mi mamá, ¿no? A decirme cosas. No, no es eso. No es el, el sermonear, el enseñar a razonar. Es el escuchar, el decirle, mira, ¿qué piensas tú de esto? Te responden. Pero fíjate que si lo hicieras así, o yo creo que si tú pudieras actuar así, sí mamá, pero es que resulta que tú, tú no te das cuenta que en mi época es distinto, pero hijo, mira, las consecuencias pueden ser estas, o ¿cuáles creen tú que podría pasar si tú haces esto? Eso es razonar. Y esto, con hijos grandes, toma mucho tiempo. O sea, toma tiempo. Por lo tanto, en enseñar a razonar, siempre va a tomar tiempo. Y estos padres conectados se dan ese tiempo, que es algo maravilloso, con consecuencias bellísimas en la vida de los hijos y en la relación padre o madre e hijo. Estos padres están comprometidos con sus hijos. O sea, ¿qué pasa? Este hijo canta en el coro, vamos a imaginar, canta en un coro, pero tristemente no sacó el don de la música. Por lo tanto, es muy desafinado. Ok, ¿qué hace este padre? Está allí, no importa, ¿no? Está en el coro, va, le saca foto. Está emocionado este papá, por lo tanto, totalmente conectado, apoya a su hijo, está comprometido. Está allí, lo que sea. Lo graba, le pone, le hace cosas, le celebra, porque es un padre comprometido. Estos padres dan libertad, pero establecen límites. O sea, de todo esto que tú puedes hacer, pero en este límite, ¿no? Por ejemplo, una niñita que sea muy, no sé, complicada con la ropa, tú le puedes poner límites dentro de un margen. A mí me pasó con mi hijita, mi hijita de chiquitita fue muy complicada con la ropa, muy complicada. Y le incomodaba las telas, la ropa, lloraba, que no quería, después no quería esto. Y a la hora de poner, no, muy complejo. Y una amiga mía me enseñó algo muy interesante, de manera práctica, exactamente esto. Pone, dar libertad estableciendo límites. Ella me dijo, ponele allí, vamos a imaginar que tiene siete vestidos. Entonces, tú eliges tres. Tú estás poniendo límites, porque sabes que estos tres son para la ocasión, que necesitas que ella los use. Pero igual, dentro del límite, ella puede decidir lo que genera una sensación de independencia y de autonomía en los hijos. O sea, desde pequeños, ellos, es muy saludable para la vida de un hijo que comienza a tomar decisiones. Pero obviamente, ellos no pueden tomar decisiones tan, de manera tan, sí, abierta, porque no tienen la sabiduría, no comprenden el contexto, ellos no logran dimensionar. Por lo tanto, nosotros somos los que, de alguna manera, encauzamos esto poniendo ciertos límites, pero a la vez, en este rango de los límites, nosotros dejamos que ellos tomen sus decisiones, lo que les hace tremendamente bien para su autoestima. Estos padres permiten a sus hijos expresar sus ideas y sus sentimientos, ¿no? Estos hijos pueden decir lo que sienten, pueden manifestar cuando están tristes, cuando están enojados, cuando tienen miedo. Lo pueden decir porque no tienen el temor que el papá los va a castigar. O un papá que va a decir, tú haces lo que yo digo porque aquí mando yo. Estos padres son un papá autoritario. Estos padres no razonan. Deja que el hijo exprese. Obviamente que no se suba al piano, ¿no? Como decimos un dicho. Sin embargo, los hijos pueden manifestar porque hay una relación muy bellísima de conexión con estos hijos. Yo conozco muchas mamás que son, conozco padres que viven en esta línea de padres democráticos y la verdad es que los hijos son distintos. Yo siento que hasta hablan distinto. Les gusta leer. Hijos motivados. Son niños sanos. Son activos. Les gusta hacer ejercicio. Son alegres. Tú los ves y son niñitos como saludables. Son adolescentes con que tú puedes tener conversaciones porque ellos saben que en qué momento comportarse. No son niños que están constantemente con audífono, aislados, encerrados, que se sientan a la mesa, ni siquiera saludan. No, son personas que saben que en este momento el celular no va, por lo tanto lo dejo a un lado, que podemos tener tiempo en familia, que hay momento para todo. Saben que a esta hora yo ya tengo que acostarme. A esta hora yo sé que no, no puedo pedir permiso por eso porque sé que no me van a dejar. O sea, está muy consciente de las normas, de las reglas, del estilo que hay en la casa, de la dinámica del hogar. Por lo tanto, sabe para dónde va y sabe qué va a pedir y sabe qué va a hacer. Estos padres de verdad son una bendición para la vida presente y para la vida futura y eterna para los hijos. Son padres que yo me imagino que están conectados con el Señor, que tienen momentos de culto personal donde se le piden a Dios sabiduría para hacer las cosas bien. Miren, esto no es fácil. Ser padres democráticos no es sencillo. Cuando estamos agotados, la verdad que quisiéramos que ojalá un rato desaparecieran porque estamos muy agotados. ¿Cómo lo hace un padre democrático entonces? ¿Qué método usa? Utiliza la paciencia, utiliza el amor, es muy creativo en hacer cosas y también enseña a sus hijos que hay momentos en que ellos necesitan descansar. Por lo tanto, el papá está mal en este rato. Vamos a dejarlo que descanse. Vamos a dejar que ahora la mamita haga esto. Yo les cuento una vez. Fui a un hogar. Fui a visitar un hogar. No los conocía. Él era un pastor y tenía tres hijos varones. Lo que diría quizás alguien, oh, qué terrible tener tres hijos varones. Pero era una mamá tan, tan sabia, tan, unos padres tan bellos. Y me acuerdo que el papá llegó como a la una de la tarde de su trabajo. Yo llevaba un día ahí y de repente veo que el papito llega, saluda a los hijos, le da besos, todos contentos, pero sucede algo. Bajan la radio, no había más música y los niños comienzan a andar así suavecitos, ¿no? Y la mamá... Y de repente un silencio muy grande y un buen rato. Y yo no entendía qué pasaba y ya pues curiosa yo. Yo era joven, ¿ah? Yo era soltera. Entonces, cupuchenta, voy y le pregunto a la hermana, a la tía. Le digo a ella, ¿está pasando algo? Como que todos están callados. No, dice ella. ¿Qué pasa? Que mi esposo cuando llega del trabajo siempre llega a orar. Él dedica un momento para orar y recargar fuerza para luego dedicarse a nosotros y dejar allí sus cargas. Y yo le dije, ¿por eso todos quedan en silencio? Sí, esto es una costumbre de nosotros. Así que así lo hacemos. ¿Saben que yo me quedé? ¡Wow! ¡Qué bello! Digo, ¿ustedes qué creen que ella gritó? ¡Se callan que llegó su papá! No, no pasó nada de eso. Simplemente hubo silencio. Ellos sabían qué hacer, todos calladitos. El papá encontrándose con su señor a la hora del mediodía. Luego el papá salió feliz, los tomaba en brazos, jugaban y yo con la boca abierta. Esos padres realmente son padres democráticos. Vamos a una pausa musical y regresamos. Si juntos invocamos su gran nombre, si los somos reunidos, ahí están. Si juntos pedimos su presencia, Él vendrán. Si juntos invocamos su gran nombre, si los somos reunidos, ahí están. Si juntos perdimos su presencia, Él vendrán. Canto, santo, 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 al Señor. Canto, santo, 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 por su gran poder. Canto, santo, 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 al clamar al cielo mi voz. Canto, santo, 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 santo. Si juntos invocamos su gran nombre, si dos somos reunidos allá están, si juntos pedimos su presencia, Él vendrá. Y canto, santo, santo, santo al Señor, canto, santo, santo por su gran poder, canto, santo, santo, santo al clamar al cielo mi voz. Si juntos pedimos su presencia, Él vendrá. Canto, santo, santo, santo al Señor, canto, santo por su gran poder, canto, santo, santo, santo al clamar al cielo mi voz. Si juntos pedimos su presencia, Él vendrá. Canto, santo, santo, santo al clamar al cielo mi voz. Si juntos pedimos su presencia, Él vendrá. Te invitamos a solicitar la guía de estudio Padres Preparados Hijos de Carácter. Simplemente enviando un WhatsApp al más 569-9486-6872. Estás escuchando Padres Preparados aquí, en Radio Nuevo Tiempo. Aquí estamos de regreso luego de la pausa musical y la verdad que estamos en un tema muy bello, ¿no? Analizando lo que son los padres democráticos. Un bellísimo estilo de paternidad, el estilo de paternidad ideal en el que estamos hoy día aprendiendo. Ojalá usted pudiera tener este estilo de paternidad. La pregunta es, Padres Democráticos, ¿es el mejor método? Sí es el mejor método. Requiere mucha conexión, mucho encuentro con nuestro Señor para poder recargarnos de sabiduría y amor. Y aprender a manejar situaciones. Requerimos de nuestro Dios enormemente para poder ser padres democráticos. Vamos ahora a analizar los efectos de esta paternidad en los hijos, ¿ok? Cómo los hijos, las consecuencias que ellos tienen al tener este tipo de padres. Primero, estos hijos tienen buena autoestima. Muy buena autoestima porque se sienten amados. La autoestima es el amor que han podido sentir desde la infancia, desde el vientre en realidad. Entonces, estas personitas se sienten amadas, se sienten valoradas, sienten que los aceptan como son. Yo creo que esa es una de las mayores características, sentirse aceptado, ¿no? No se sienten solos, sienten que tienen un apoyo. Su casita es un refugio. Sus padres son su refugio. Saben que pueden recurrir a ellos en sus momentos de problemas. El problema es que para nosotros pueden ser tan tontos y absurdos, pero para ellos son gigantes. Pueden recurrir a nosotros, no los vamos a estar esperando para dañarlos, juzgarlos, criticarlos o golpearlos. Estos hijos tienen más autocontrol. Ellos han aprendido a controlarse más porque sus padres los han guiado. Porque al haber más reglas, más normas, estructura, donde hay límites en casa, donde hay hábitos, ellos tienen autocontrol. Estos son solitos. Así que les estén quizás diciendo, han aprendido que esto viene ahora, esto viene acá, tengo que hacer esto allá. No puedo hacer esto porque sé que no me lo van a permitir. Tiene un autocontrol, que es algo tremendo en la vida. O sea, un joven que llega a la vida adulta teniendo autocontrol es una persona definitivamente exitosa. Buen desarrollo moral y social. Obviamente ha sido criado por padres que han dedicado tiempo a enseñar lo moral, los valores. Y esto ha marcado su vida y especialmente su vida espiritual. Estos hijos tienen normalmente buen rendimiento académico porque padres conectados, donde se han preocupado que haga las tareas, que prepare bien su mochila, que lleve sus cosas, que cumple, que estudia, que estudia. Por lo tanto, su nivel generalmente debiera ser bastante bueno. Estos hijos tienen menos conflictos con los pares porque son niños más regulados. Son más autorregulados. Por otra parte, son alegres, son simpáticos. Estos niños tienen gratitud. Han sido criados con padres que le enseñan a decir gracias, permiso, disculpe. Cosas tan básicas. Pero han sido criados con tiempo dejado para esto. Por lo tanto, son niños muy agradecidos que puede que valoren más cosas. Y puede que también tengan más paz interna, más tranquilidad, ¿no? Porque han sido bien criados. Estos hijos tienen un mejor manejo del estrés y de la presión social. Y lo que ellos definitivamente tienen más independencia porque han podido en la vida, de acuerdo a su edad, de acuerdo a las circunstancias, ellos han podido ir tomando decisiones. Los papás no han impuesto de manera totalmente categórica ciertas cosas, no dándoles lugar a que puedan decidir dentro de ese rango que hablábamos recién, ¿no? Ellos han podido ir tomando pequeñas decisiones. Ellos van haciéndose autónomos. Que la idea es esa, o sea, obviamente, ellos no se quedan eternamente con nosotros. La idea es prepararlos para la vida futura, prepararlos para lo que viene. Mientras más autónomos lleguen, mientras más independientes lleguen, está bien. No nos sintamos mal nosotros porque nuestro hijo adolescente comienza a querer, no sé, empieza a dar de más grande, a querer tomar decisiones. Usted felicite esas instancias, felicite esa iniciativa de parte de él de querer ya manejar su vida de alguna manera porque muy pronto no va a estar con usted. Los papás que ya hemos dejado nuestros hijos en sus casas, donde tienen que empezar a administrar su hogar, cocinarse, alimentarse, pagar cuentas, mantener una casa limpia, a lo mejor estar casado, ser padres. O sea, nosotros somos los responsables de prepararlos para que lleguen a eso. Por lo tanto, la autonomía y la independencia que ellos hayan ido adquiriendo al pasar los años, al entrar en la juventud, la adolescencia, es tremendamente necesaria y buena. La sobreprotección aquí no hubiera, no ha sido, no ayuda a que estos hijos sean así. Vamos ahora a evaluarnos como en todos los estilos de paternidad lo hemos hecho. Por lo tanto, les invito a que usted pueda ir pensando, luego que yo vaya leyendo las aseveraciones, usted pueda decir si usted es o no un padre democrático. Número uno, toma en cuenta las preferencias de mi hijo o mi hijo al hacer planes familiares. Estoy consciente, ¿no? De que es verdad que tenemos este plan, pero mi hijo justo tiene una presentación importantísima que se ha preparado mucho tiempo. Bueno, eso es tomar en cuenta los planes a la hora, las preferencias de mi hijo a la hora de hacer planes. Número dos, lo hago sentir la persona más importante. O sea, esto es bello, hacerlo sentir amado, que es importante para mí. ¿Qué tanto esfuerzo hago en la vida? Porque lo amo tanto, no como una carga, no para hacerlo sentir culpable, sino para hacerlo sentir importante. Número tres, le explico las razones de las reglas que debe obedecer. Le digo, mira, vamos a apagar el televisor en 20 minutos, pero lo vamos a hacer sí o sí, porque tú mañana tienes que levantarte muy temprano, tienes tal cosa, entonces vamos a apagar esto, luego hay que hacer cierta cosa. Así que, por favor, hijo, vas a hacerlo. O sea, uno le explica, no llega pensando que, no respetándolos. Yo creo que esa es la diferencia de un padre democrático que respeta. No llega y entra y rompe y dice, se apaga la tele. Pero mamá, ¿por qué lo apagaste? No, porque yo digo, haz de acostarte. O sea, esas maneras son literalmente respetuosas. Y respetuosa. Usted dirá, pero ¿por qué tengo que respetar si es un niño chico? Hay que respetar a los hijos. Si usted viene un gigantón y le apaga la tele. Usted está viendo tele. De lo más interesado en la trama ahí está metido. Y aparece un gigantón y le apaga la tele como si nadie. Usted le dice, pero ¿qué justo va a pasar? No me interesa. Ándate acá. ¿Cómo se siente usted como grande, como adulto? Siente totalmente atropellado y siente que le están faltando el respeto. Bueno, lo mismo sucede en la vida de un hijo. Cuando usted irrumpe de manera irrespetuosa y hace cosas sin medir o sin explicar previamente. Número 4. Le digo lo mucho que lo quiero, que lo amo. Número 5. Casi siempre le hablo cariñosa y amigablemente. O sea, ese es el constante. Soy tierna, soy cariñosa, soy chistosa, utilizo mucho el humor, le hago cariño. Porque es así la esencia, es la dinámica de la paternidad. Obviamente uno pasa momentos de molestia, en que se pone más irritable, está cansado. En que hay que llamarle la atención. O sea, esto no es constantemente una cosa así. No, hay momentos tristes, hay momentos que hay que hablar con ellos, uno se enoja, hay que aplicar a veces castigos para que ellos aprendan. Sí, pero la dinámica constante es ser cariñoso y amigable. Lo reconforto cuando tiene miedo, lo contengo cuando está triste. Este número 7. Trato de entender su punto de vista. Número 8. Marco claramente los límites. Número 9. Le digo que aprecio sus logros, lo felicito por lo que hace. Bien. Número 10. Si tengo que decirle que no, le explico por qué. Eso es respetuoso. Número 11. Siempre escucho sus ideas y opiniones. Número 12. Hablo y razono con mi hijo cuando se porta mal. ¿Qué le parece? A ver, después de su auto evaluación. ¿Cómo es usted? ¿Es democrático? Espero que sí. De verdad, yo espero que usted sí sea un padre democrático. Definitivamente, este es el mejor estilo de paternidad. Si usted no es de este estilo de paternidad y es de los otros, yo le digo, arrepiéntase. De verdad, arrepiéntase ante el Señor y haga cambios. Decida hacer este estilo de paternidad. Lea, lea, busque la información, crezca más, pídale al Señor ayuda porque yo sé que el Señor se la va a dar. Es lo que Él quiere para nuestros hijos, para nuestros nietos. Termino leyendo lo siguiente, comenzar con mal pie. La enseñanza, la enseñanza a los hijos no es motivo para desfallecer. Es necesario consagrarse a Dios y que sea Él quien guíe en esta delicada labor. Los hijos, al ser criados bajo los principios divinos, tienen mayor posibilidad de crecer con una mente, carácter y personalidad que honre a Dios. Un así, dice Jehová, debiera guiarlos en todos vuestros planes de educación. ¡Qué bellísimo! Hijos criados con el estudio de la Biblia, con cultos, con tiempo dedicado al Señor, hijos amados. ¡Qué familia más bella! Díganme o no, es una familia donde reina el Señor. Dios les bendiga, ha sido un placer poder haber analizado este estilo y los otros estilos de paternidad. Nos vemos en un siguiente episodio.